El inversionista siempre será inversionista y el saqueador será saqueador. Dice, fíjense bien, ahí les va, dice el inversionista siempre será inversionista, el saqueador será saqueador. Pero se le olvida que legalmente, bueno, le quitan el nombre de saqueador al saqueador cuando lo pasan del lado del inversionista. O sea, porque va a querer, ahorita van a escucharlo, dice, pues que pague el que tiene que pagar. Sí, pero si el saqueador lo disfrazas de inversionista y dices que es legal su trabajo, entonces ya estamos todos jodidos. Si es necesario, si tenemos ubicado a aquellos que cometen abusos, ¿acaso es necesaria una reforma constitucional completa para evitar que cometan abusos? No existen procedimientos, claro que hay procedimientos donde no habrá necesidad de hacer una reforma constitucional completa. Hace unos días, escuchamos al director de la Comisión Federal, que no se pagarían la cancelación de contratos, que no se indemnizarían. Hace un momento el diputado José Mauro Garza le hizo un cuestionamiento que, ¿quién pagaría y cuánto pagaríamos por la cancelación de estos contratos? Según la exposición que escuché, acepta que sí, habrá pagos de indemnizaciones, pero que será mucho mejor que saqueadores, o así entendí, que saqueadores extranjeros tuvieran privilegios. Yo no defiendo a los saqueadores, obviamente, nadie los va a defender, al contrario, yo creo que existen procedimientos para castigar esos abusos. Pero entonces entiendo que el director sí está aceptando que va a haber indemnizaciones. Yo pregunto, ¿cuánto vamos a pagar? ¿Y quién lo va a pagar? No seamos ingenuos, lo vamos a pagar nosotros con nuestros impuestos. Pero hay que saber quiénes son. ¿Cuánto es lo que vamos a pagar, director? Porque efectivamente nosotros, porque se está aceptando que al haber cancelaciones, tiene que haber una sanción, un castigo. Eso es lo que estamos también, o que está aceptando el director, de que va a haber. ¿A qué monto estamos llegando? ¿Acepta que son candidatos millonarios? ¿Es cuánto? Gracias, diputado, por la pregunta. Don Marcelino Castañeda. Don Manuel, ¿tiene el uso de la voz para dar respuesta? Bueno, diputado, tiene usted muy buena memoria, porque eso lo dije hace como seis meses. Y provocó un escándalo. ¿Cómo el derecho, Estado de Derecho, no se puede? ¿Cuánto nos va a costar? Otra vez va a usted, ¿cuánto nos va a costar? Mire, vamos a cancelar los contratos de autoabastos, porque son ilegales. Vamos a evitar que los generadores independientes tengan unos excedentes que son ilegales. Vamos a aplicar la ley en ese sentido. Pero el resto no se va a ir. El resto va a integrar el 46% del sistema eléctrico mexicano, que es una oferta que les hace el presidente fantástica. Mejor que lo que tiene ahorita. Porque van a seguir creciendo con el sistema mexicano para siempre. Van a cooperar. En consecuencia, pues, esos contratos de ese 46% van a cambiar de sentido. En lugar de ser un contrato de autoabasto mañoso o de un generador independiente tramposo ilegal, van a ser participantes en el sistema eléctrico mexicano con el 46%. El director del SENACE, que aquí está, ¿verdad?, va a establecer un sistema de competencia. Les encanta la competencia, que no hay en esta, pero sí va a haber en la otra. Porque van a participar el 46%, que es casi toda la inversión que hay. Y ese, nosotros consideramos que es mejor negocio que se tiene. Es permanente y van a poder generar con nosotros durante, ya, el futuro. No los echamos para afuera. Nos queda ese 16%. Ese 16%, ¿verdad?, es ilegal. Y cuando es un asunto ilegal, pues, no tiene derecho a una indemnización. ¿No? O sea, eso no nos va a costar. No dudo que alguien quiera acudir a las arbitrajes internacionales. Tenemos el estudio de que no van a proceder. Pero nos, se refiere usted al 16% del todo, que son los ilegales. Pero les decía, yo les he explicado, fíjense qué chistoso. Los que van a entrar al 46% son propiedad de los fondos internacionales. Y el 16% que no va a entrar es propiedad de los fondos internacionales. Y son los mismos. Es una oferta de primer nivel. Pero siempre se han preguntado, ¿cuánto van a pagar los mexicanos? Y yo les digo, diputado, ¿cuánto cuesta el sistema eléctrico? Ya le di las cifras. Que se lo van a quedar los extranjeros. Eso no importa. Miles de millones. La desaparición de la CFE, ¿cuánto cuesta? Miles de millones. Ese es el atraco. Y aquí están las cuentas. Ese sí hay que, no se me preocupa, ¿eh? ¿Cuánto vamos a perder en el atraco que es la consumación de este sistema? En que se van a quedar con el sistema eléctrico que vale billones. ¿Se han visto las cifras? Eso es lo que hay que preocuparse. No ver si el 16% queda en el Estado de Derecho o no. Vamos a preocuparnos de que no perdamos el sistema eléctrico que vale 150 veces más que los 44 mil millones que dicen haber internet. De los cuales la Banca Nacional y los Afores se los prestaron. Para que rápidamente se posicionaran del sistema eléctrico el propio gobierno anterior. Entonces, si vamos a hablar de cifras, vamos a ver cuánto nos cuesta entregar el sistema eléctrico mexicano por 44 mil millones de dólares. Muchas gracias, diputado. Gracias.